El que no podamos expresar algunas cosas nos llevan a que no las podamos pensar, no las queramos pensar. Hay una relación entre el acto del habla y el acto del pensamiento, o sea, de alguna manera pensamos hablando. O sea, hay una parte del pensamiento que necesita ser hablado para ser llevado a su conclusión, pero si no eres capaz de decirlos, no logras nada. Y viceversa, al no decirlos, dejas de pensarlos. Creo que hay algo interesante en cuanto al libre pensamiento, al poder establecer un pensamiento crítico con respecto a reflexionar sobre cualquier tema tendente, importante. Cada vez se hacen menos debates sobre temas importantes que nos atañen a todos y dejamos que esos temas estén en manos de expertos, en manos de políticos, en manos de instituciones supranacionales, que considero que roza el peligro importante, que es que los seres humanos no nos podamos expresar libremente y no podamos llegar a conclusiones nuevas y satisfactorias. Me parece muy bonito la manera como lo planteas y creo que amarra muy bien los puntos de cuestionarnos, de cómo la palabra es importante para funcionar el pensamiento y para lograr esos cambios en el mundo. Lacan decía de alguna manera que el inconsciente está estructurado como lenguaje. O sea, no me parece que sea separable la relación entre el habla y el pensamiento. Entonces, como tú dices, si nos restringen de hablar, pues sin saber están restringiendo el pensamiento también.